Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el Harajero con un Harajar News sobre tres noticias interesantes, dos de Naruto y una de One Piece Bueno pues vamos a comenzar rápidamente con esta información, la siguiente generación debuta en tan solo dos meses, si así es Boruto, el manga este que va a ser dibujado por Mikio Ikemoto, aquel que era el asistente de Kishimoto Sensei cuando creaba Naruto Y que va a ser su historia escrita por la persona que hizo el guion de Boruto Naruto de Mubi, osea que esta en muy buenas manos Va a estrenarse próximamente en su versión digital el 9 de mayo, pero en la revista de la Weekly Shonen Young va a ser presentado el 25 de abril Osea ya bastante pronto, unos 40 días aproximadamente, vamos a poder disfrutar de este manga Pero eso no es todo amigos, este va a tener una serialización de un manga por semana como estábamos acostumbrados Pero hay otra sorpresa, Kishimoto Sensei va a seguir creando manga después del manga 700, si así es Tal vez se puede llamar 700 más 1 o 711 con la continuación de Naruto Gaiden y las crónicas del séptimo Hokage Escarlata No se sabe si va a ser solo una vez o si va a seguir, mucha gente dice que es el one shot de Mitsuki No lo sabemos, no se sabe exactamente, no hay nada legal ni dicho que sea así Solamente se sabe que Kishimoto Sensei va a estar dibujando la continuación de Naruto por su parte Osea no se si tenga que ver como relleno de la historia Un manga al mes, si, un manga al mes va a estar dibujando Kishimoto Sensei para continuar su historia Y aparte Boruto va a estar continuando con sus otros creadores Mikio Ikemoto y el otro no recuerdo como se llama Pero va a ser supervisado por Kishimoto Sensei Osea van a ser dos mangas El manga directamente creado por Kishimoto Sensei que va a ser solamente uno al mes Y el otro que va a ser semanal creado por Mikio Ikemoto Y supervisado por Kishimoto Sensei y escrito por Ukyo Kodachi Que es el creador del guion de Boruto The Movie Espero esto les quede bastante claro amigos Ya saben dejen su like, compartan el video y nos vemos en la siguiente información Bueno para todos los amantes de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone 4 Les tengo algo interesante Ya saben que todos los que hemos tenido el Season Pass Pudimos disfrutar de esta situación del DLC Donde Shikamaru, Naruto Hokage y todo eso Y el Akatsuki Prime o como yo le puse el Jutsu de equipo de Akatsuki Pues ahora la gente que no compro el Season Pass Ya va a poder disfrutar De hecho ya puede ir a la Play Store ahora Ya va a poder disfrutar de esta situación pues comprada Ya lo va a tener que comprar Pero de todos modos Los que compramos el Season Pass Pues está 100% gratuito Solamente hay que entrar a DLC o complementos Y luego le pone ahí uno en... Creo que es los más populares Y después entras ahí y buscas el de Naruto Porque muchas personas no lo han hallado Son dos los que hay que buscar Disculpen, ando un poco enfermo Les voy a decir que va a tener Es... Perdón Después de ese va a salir el segundo DLC El cual va a tener esta situación que está aquí Un nuevo escenario Que se va a... Va a tener que ver con Gara Una nueva ropa Una nueva ropa Que va a tener con Sasuke Que ver con Sasuke Tal vez este sea El Sasuke de Last Nada más con la ropa de adulto ¿No? Así como lo hicieron con Naruto Hokage Que fue una pena Como hicieron ese Naruto Hokage Tres nuevas combinaciones de Jutsu Perfect Susano Sasuke Itachi Li Y Gai Y Team Gai Y Neji Y Tente O sea va a ser Esos tres especiales en conjunto Un nuevo tesoro Que va a ser regalado Tal vez para poder cambiar Algunos Algunos trajes en la tienda Nuevas info cards O sea cartas de información Que va a tener Poder usar usted En la onda del online Y todo eso 10 New Machine Voices A esto se refiere A que cuando juegas online Puedes poner voces Por ejemplo Yo soy el Hokage Y te partiré el culo O cosas así Tu puedes ponerle Cada vez que alguien Te reta Y pues 10 También va a tener 10 ropas De anteriores juegos De Storm ¿No? Como tal vez Ino en bikini Cosas así Interesantes Bueno pues vamos Con la noticia De One Piece Resulta Que se va Confirmado Para One Piece Burning Blood Que va a haber 6 hasta ahora Debe haber muchos más Del siguiente Pero ahora 6 personajes De ayuda ¿No? Como entre ellos Va a estar la Doctora Kureka Va a estar La Boom Caro El capitán De De Alabasta Kingdom Dice aquí Curly Y Beppo Van a ser Varios de los que Vas a poder utilizar Como ayuda Y próximamente Va a haber más Personajes Los cuales Vas a poder utilizar Como ayuda Pero hasta ahora Han revelado estos Ya sabemos Que vamos a poder Jugar con Zoro Sanjin Nami Frank y Chopper Cualquier personaje Interesante El estilo de peleas Como el de Naruto Chipotle Son cuatro Un escenario En 3D En cual Los dos Interactúan En el mismo Esto Me parece Bastante genial He estado Esperando un juego De One Piece De esta manera Lo vamos a estar Jugando Aquí en el canal Para que sigan Apoyando Pues esta Situación ¿No? Les voy a dejar Estos dos videos Para que ustedes Chequen más o menos Como es la onda De One Piece Le voy a poner One Piece Video 1 One Piece Video 2 Etcétera Nos vemos Hasta la próxima Like, comparte Y favoritos Namaste Y perdón Por mi voz Que ando muy enfermo Bye Dios los bendiga